A días de iniciar el mes de junio en donde inicia la temporada ciclónica, el director regional de la Defensa Civil asegura ya han iniciado los procesos de prevención, los cuales se enfocarán en educar sobre los métodos preventivos. La Defensa Civil precisamente tiene para el día primero, que es el día que inicia la temporada ciclónica en el Caribe y nuestra República Dominicana, precisamente en la provincia de Duarte, ya nos estamos preparando con unos brochures, volantes que son educativos para la sociedad. Vamos a coordinar con el alcalde y nuestro gobernador para que en ese día, en esta primicia, pues se lleve a cabo y se anuncie a nuestro país, a nuestra provincia de Duarte, lo que es la prevención a este evento que se inicia, que es la temporada ciclónica. En cuanto a las zonas vulnerables de la provincia de Duarte, ante fenómenos climáticos, y no adijo se le dará el seguimiento requerido. Siempre estamos en coordinación con nuestro gobernador, el alcalde, sobre lo que son los lugares más vulnerables de San Francisco de Macorí y los lugares realmente que son afectados por los huracanes y por los desbordamientos de arroyos, ríos y cañadas. Siempre tomamos en cuenta lo que es el Barrio Azul, en la Enea, en el Pino, en la primera, segunda, tercera etapa, en Nimillo, los rieles de Zenobí y otros lugares que son siempre afectados por los desbordamientos de los ríos. Soy Giovanni Cordero, MTN, su noticiero de hoy.